Hola, muy buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos al concierto de flamenco y poesía. Con que parreos a la guitarra, Virginia Valdominos al cante y la poesía de Miguel Oscar Menaza comandándonos. Bienvenidos. Gracias. Hoy vamos a hacer un concierto en apoyo a la sanidad pública, a los servicios públicos de calidad para todo el mundo. Y vamos a cantar algunas canciones de denuncia social o de lectura de la realidad. Y vamos a cantar algunas canciones, porque también llamar a la sanidad pública. Bueno, pues aquí van todos ustedes flamenco y poesía desde el Teatrillo Grupo Cero. La ley del talón. La ley del talón. La ley del talón. Avisamos a las personas sensibles que esto es bueno para su salud. Tienes hurras. Hurras, 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 hurras. Mira, si te la sabes. ¿Sí? Sí. Pero no, que da con cejilla o sin cejilla. Que da con cejilla. Hoy, 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 hoy. Yo creo que da... Que solemnidad tiene el asunto. Yo creo que da... Bueno, tómate tu tiempo. Está, cejilla o sin cejilla lo dice aquí, vale. Cejilla o sin cejilla. ¿Sí? Sí. Y la pasta... Aquí. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa! Yo soy Pepe y por amor, yo soy Pepe y por amor, hasta aprendí la lección, hasta aprendí la lección. Que un hombre debe saber, ganar y también perder. Si tú la engañas, ella moría. Con tus mismos argumentos, engañate a ti también. Y si tú le pegas, porque es más chiquitita, está permitido comprarse un revólver, pegarle los tiros y decirle a juez. Al tratar de matarme, el cabrón resbaló y los tiros se pegó. Recuerdo haber ido a la policía llorando con la cara, he hecho una porquería. Vengo a decirles que mi marido me pega cada noche hasta con bastón. No sea exagerada, me dijo la psicóloga, y el policía listo lo tendrá merecido. Allí desesperada, al darme cuenta, que nadie me escuchaba. Pensé seriamente comprar un revólver al llegar a casa, matarlo y adiós. Cuando llegué a casa, él ya me esperaba, con una escopeta detrás de la puerta. Él se acercó como para abrazarme, pero en realidad quería matarme. Cuando llegué a casa, yo tomando impulso, tomé la pistola, se la puse en los huevos y le disparé. De andando en la casa me puse tranquila y me puse ropa como para salir. Pero me tumbé en la cama y me sentí a mi nivel. Y al comprobarme viva, creo que fui feliz. Recuerdo haber ido a la policía y al recordarme viva, creo que fui feliz. El madero, cuando llegó el madero. Cuando llegó el madero que saltaba en la cama y le tiraba en voz alta, y le tiraba en voz alta. Mira qué maravilla, mira qué diva soy Mira qué maravilla, mira qué diva soy El policía listo dijo que estaba loca y la falta de turno me dio la libertad A partir de ese momento, mis amigas me admiraban Y los hombres, pobres hombres, me temían y lloraban A partir de ese momento, mis amigas me admiraban Y los hombres, pobres hombres, me temían y lloraban Yo soy perfecto por amor, yo soy perfecto por amor Hasta aprendí la lección, hasta aprendí la lección Que un hombre debe saber ganar y no me perder ¡Brave! ¡Gracias! ¡Vaya un cuento! Es un cuento, sí Total Es un poco fuerte En Egipto se ha gastado más las mujeres como los hombres Que en Europa ¡Oh, mira aquí! ¡Ole! Y en Egipto Ahí vas Igual de nunca que Bueno, a ver, entonces, ¿ahora qué hacemos? Hacemos la... No, vamos a hacer alguna... Otra Otra Ah, vale Tejilla A3 Vale Otra Otra Este poema de Miguel Oscar Menaza se titula Otra Olé, qué parrío, salida de la América Amable con la violencia de las amantes viejas Que suelen perfumadas Esperar a sus hombres En pequeñas alcobas de tierra en las polinas Porque tengo en el alma profunda una tristeza Esperar a sus hombres Amable con la esperanza de los sacerdotes fenicios que solían navegar junto a sus fieles en alocados mares de variados colores. ¿Por qué tengo en la mirada sediento una tristeza? Amame con la violencia, amame con la esperanza. Amame con la violencia, amame con la furia. Amame con la furia de los famosos tigres de Bengala, que suelen silenciosos esperar a sus presas en sospechosas guaridas en medio de la selva. ¿Por qué tengo en la boca sediento una tristeza? Amame con la esperanza, amame con la violencia. Amame con la violencia, amame con la furia. Amame con la violencia, amame con la puria. Seguimos con las canciones protesta. Vamos a cantar otra que se titula Maltrato Familiar. Son fuertes, ¿no? No es chiste. Son fuertes, ¿no? No es poema de venaza. Vamos a tener que aprender defensa personal. Sí, sí, defensa personal, claro que sí. ¡Qué padre! Maltrato Familiar. Eso. Cuando una mujer... No sé si es la fe... Perdón, perdón. No sé si es la fejilla en tres. Amén. Amén. Espera, he venido aquí. Perdón. Maltrato Familiar... No, no, no. La fejilla es la fejilla al cero. Al cero, pues al cero. Señoras y señores, al cero. Al origen del cero. Muy 살� más, amén. ¡Ahhh! Sal, ay, sal. Amén. 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 Cuando una mujer cumple con el gobierno Cuando una mujer cumple con el gobierno Y denuncia a su marido Por haberla maltratado Ha llegado su hora Querida amiga Porque ahora el canalla Tiene un motivo más Y además el policía No te hace caso jamás Porque él castiga su hembra Y nadie le dice nada Nadie le dice nada Y ahora quedó fichada Para la policía Con una mala mujer Que denuncia a su marido Después de la denuncia Hasta el banquero me mira mal Y los vecinos y la policía Ya no me quieren ni cuidar No me quieren ni cuidar Y luego algún policía O la asistente social O un vecino despechado Le cuentan a tu marido Que tú lo has denunciado Y el pobre hombre dañado De esa manera tan fin Se dirige a la cantina Y mientras me beso a mí Apoyado por maridos El cantímero y el juez El pobre hombre les cuenta Que esta vez no fallará La tomaré del pescuezo Hasta ponerla violeta Y con un fierro caliente Le romperé el corazón Y si la puta no muere La cortaré en pedacitos Y al colgarla del balcón Daré un ejemplo genial Que de nada servirá Que de nada servirá Bravo Gracias Bueno, y ahora que vamos a hacer una Un poquito de amor El amor ¿Dónde sale el amor? Para quitar un poco de peso De dramatismo De dramatismo Para quitar el dramatismo Vamos a cantar ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Qué pasa? ¿Que no ves? Dame la luz Porque estoy ahí como muy... ¿Eh? Ponte la linterna No, no Es por el micrófono Venga amigos ¿Dónde estará el amor? ¿Ustedes no saben? ¿Ustedes saben dónde está el amor? El aire Pues aquí En el teatrillo ¿Dónde estará el amor? ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Cuántas veces dibujé la esquina! ¡A dónde nunca llegaste! ¡Y te busqué por los salones! ¡Y fui ladrón para buscar dentro de las sombras! ¡Y hubieras sido capaz de matar! ¡Si alguien me hubiese dicho! ¡Que en ese gesto te encontraba! ¡Ya fui solo y fui mucho ser el amor! ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todas las máscaras fueron arrasadas Palmo a palmo Todos los cuerpos fueron investigados Para buscarte en el centro de la verdad ¡Y tampoco estabas! ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Por qué hay sucios alcoholes en el propio asco de la vida? Después no te busqué más, encontré otras palabras. El amor, ay, el amor, no te busqué más, encontré otras palabras. El amor, ay, el amor, no te busqué más, encontré otras palabras. Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras 7 menos cuarto Encontré otra palabra Bueno, me das cuarto ¿Puedes tocar un poquito? A lo mejor ya nos quede despedirnos ya. ¿Puedes llamar a menas? ¿Puedes llamar a menas? ¿Puedes llamar a menas? Y es todo tan carnal, tan mío cuando todo va a unificar su verdad. Todo mi cuerpo de palabras rejuvenece en los rostros olvidados, llenos de lejanía. Cierro los ojos para no ver tan pálidas las cosas, vuelvo a soñar, vuelvo a soñar. Bienvenidos aquí en Televisión Española Grupo Cero. Para todos ustedes desde El Ciudadillo Super Cero. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Bravísimo!